Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre iCloud y hoy estaremos hablando acerca de como cambiar la contraseña de una cuenta de iCloud por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que tengamos nuestra cuenta de iCloud y en este caso quisiéramos cambiar la contraseña ya que es una contraseña vieja para así tener una nueva y pues que no se nos olvide tan rápido ¿Y pues dónde podemos cambiar esto? Pues desde la misma página pero vamos a enseñarte cómo puedes cambiarla, por eso quédate con nosotros Entonces una vez sacada la computadora queremos saber cómo podemos nosotros cambiar lo que sería una cuenta o mejor dicho la contraseña de una cuenta de iCloud y como te dije pues es algo fácil, lo puedes hacer desde una página o desde su página en sí para esto vamos a dirigirnos a la página de iCloud en este caso ya tienes que haber iniciado sesión, ya tienes que haber entrado acá y pues quieres cambiarla pero ¿qué pasa si cuando la vas a cambiar no puedes iniciar sesión y pues porque se te olvidó tu contraseña y necesitas recuperarla? Pues lo que vas a hacer es ir a lo que sería el apartado de iCloud pero en este caso voy a entrar completo es en el inicio de sesión cuando pongas tu correo o tu número es darle donde dice que se te ha olvidado la contraseña para así poder reestablecerla y cambiar a una nueva contraseña pero en el caso de que estés acá adentro vas a irte acá a la parte superior derecha donde dices tu cuenta y le vas a dar en ajustes de iCloud una vez acá en ajustes de iCloud te vas a dar acá donde dice appleid.apple y te va a enviar a esta página acá en esta página cambiar la contraseña es algo muy fácil solamente acá donde dice inicio de sesión y seguridad que como puedes ver ya me lo pone de una vez te vas a ir acá donde dice contraseña y aquí te dice la contraseña actual es la que vas a poner pones la contraseña nueva y confirmas la contraseña nueva y también te da una casilla que dice cierra sesión en los dispositivos apple y los otros web asociados con tu apple id para que si tengas que volver a iniciar sesión con la nueva contraseña o puedes dejarlo solamente así para que no cierre sesión y pues de esta manera podemos nosotros cambiar nuestra contraseña en iCloud si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós